Música Amigos que tal, muy buenos días Hoy día vamos a hablar de Suboy La marca Suboy y dos modelos más Que trae para el mercado Estamos hablando del modelo Flasher Y del modelo Flat Minnow 3 Estos modelos amigos Ya están dando bastantes resultados Ambos están diseñados para buscar lenguado y corvina Obviamente, sin embargo Cada uno tiene ciertos escenarios Que son ventajosos y desventajosos A la vez, entonces empecemos El Flasher amigos El Flasher 135 S Está inspirado en este sistema Que lleva una platina en el medio Esa platina permite que el señuelo Cuando tenga una pausa larga Mantenga ese destello Y sea atractivo para ciertos depredadores Entonces con este tipo de señuelos Normalmente lo que tiendes a hacer son Pausas más prolongadas Es un señuelo Sinking Con sistema de pistón Lo que lo permite llegar relativamente lejos Entre unos 65 a 70 metros Dependiendo del espesor de tu multifilamento Y dependiendo de tu caña también Los colores en los que se está inspirando El tema del Flasher Son colores que ya han dado resultados Acá en las playas de Perú y de Chile Observen aquí Tenemos patrones en colores naturales Como este de aquí Tenemos este clásico asesino Tromo rosado Panza media rojiza Y tenemos colores que son bien marcados Como este de aquí ¿Cuál sería mi recomendación Con respecto al tema de los colores? Por lo general Estos colores Que tienen los costados plateados Siempre van a ser efectivos Muy aparte del color De su espalda O de su pancita Siempre van a ser efectivos Estos tienen el patrón casi similar Los costados plateados Entonces cuando vas a hacer un cambio De señuelos amigos Procura que el color que vas a poner ahora En escala de grises Sea diferente Al que has venido utilizando Al final puedes poner ese Que debido a la cabeza tan roja Marca una diferencia Con este que tiene una cabeza un poco plateada Puede marcar esa la diferencia Este lomo oscuro Puede hacer un contraste Muchísimo más marcado que este En aguas muy claritas Siempre tiende a utilizar colores naturales Como en este caso de acá Los colores transparentes También son muy efectivos En aguas muy claras Observen este totalmente rosado Y a la vez transparente Este es un señuelo Que por más Que trates de comparar con este Este tiende a ser un poco más oscuro En escala de grises que este Entonces siempre en el cambio De colores Procura buscar eso Cambios de colores muy fuertes El tema del nado Entre ambos Porque ahorita voy a hablar Del flat mino Es casi similar Un tema amigos Con el tema de la caja Normalmente este tema Del flasher Al medir Trece centímetros y medio 135 S No te va a caber exactamente En el señuelo No va a encajar Vas a tener una milésima Que no va a encajar En el señuelo Entonces tendrías que escoger Cajas que sean Un centímetro más grande Estas son las estándares Entonces lo que yo hago Es recostar el señuelo Con la cabeza hacia adelante Y de todas maneras Sufre un poquito al cerrar Pero termina por cerrar Y hay dos tipos de caja Unas que son Que tienen este espesor Otras que son más delgaditas Obviamente las más delgaditas No te van a convenir Estas cajas las van a encontrar En la tienda Ahora vamos a hablar Sobre el flat mino Es un señuelo Muy letal Si es que lo terminas Utilizando en el escenario Correcto Es realmente muy letal El nado que trae Este señor amigos Es muy muy letal Similar al flasher Tiene sistema de pistón Lance promedio Entre 65 a 75 metros De distancia Dependiendo del multi Y de la caña Se dan cuenta Que el flat mino Su va a ver Es más triangular Más triangular Que le permite Este babero más triangular Que agarra un poco más De agua Y tiene un nado Más errático Entonces con recogidas Muy lentas El flat mino Tiene un nado Más errático Y le permite Que en la orilla Cuando ya te queda Esta capita de agua El señuelo Siga nadando En esa micro capa Obviamente Ningún pescado Te va a picar En esta profundidad Pero lo que se quiere Demostrar es que El señuelo A pesar de las condiciones Del agua Que tenga Las bajas condiciones De agua El señuelo Siempre va a estar Nadando Entonces es un señuelo Muy letal Siempre se va a mantener Coleando Eso es lo interesante Por más que la correntada No esté tan a su favor Va a mantener siempre Ese nado Errático El escenario Perfecto Para el flat mino Son las aguas Que sean inferiores A un metro cincuenta Ahí es donde Este señuelo Va a ser letal 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 Amigos Ya lo hemos probado Hemos visto su efectividad Y es muy atractivo La mejor recogida Por ley Siempre va a ser La recogida lineal Lenta Atirando a muy lenta ¿Por qué? Porque el señuelo De por sí Tiene un nado errático Y con una recogida lenta Lo que hace es Darle un nado tranquilo Al señuelo Nada tranquilo Si lo empiezas a recoger rápido El señuelo Lo van a dar De manera más vibrante Este nado Este nado vibrante Es atractivo Para la corvina Para el lenguado también Pero muchas veces El lenguado Va a picar más Cuando tienes este nado Suave Suave Juegale con pequeños tirones De vez en cuando Recoges lento Y de ahí Un tironcito Un tironcito Y como digo Y como indico Y como siempre voy a decir Procura que en el cambio De señuelos Cambia entre un color Que sea totalmente Diferente al otro Que en escala de grises Sean diferentes ¿Por qué? Porque muchas veces Las condiciones De las nubes Del sol Las sombras De los cerros O las mismas O la misma profundidad Del agua Hace que el ojo del pez Se acomode A esa luminosidad Y va a distinguir Más rápido Un señuelo más oscuro O va a distinguir A la distancia Un señuelo plateado Entonces son condiciones Que suceden Y que van a aumentar Más la efectividad Y la única manera De saber A cuál de ellos Va a picar más Es lanzando Ambos señuelos Que se contrastan Diferentes Si bien es cierto Por ejemplo Ambos son sardinas Tiene este Un destello Medio verde Que en aguas claritas Va a ser quizá La diferencia Entre este otro Y en aguas normales Con golpe de ola Ambos señuelos Serían similares Una diferencia Que hay entre El flatmino 3 Y el flasher Es la profundidad El flatmino Hunde hasta Un metro Nada más Mientras que El flasher Hunde hasta Un metro cincuenta Obviamente Cuando tú veas Que el pozón Es relativamente alto Puedes utilizar El flasher Para agarrar Un poco más De profundidad Y buscar las capturas A ese nivel De profundidad Porque no quiere decir Que porque un señuelo Profundiza más Va a ser más efectivo En pozones Que este de aquí Que hunde un poco menos Y no lo sea El pez va a poder picar Hacia arriba O hacia abajo Dependiendo de lo que él quiera En qué momento El señuelo pierde efectividad Amigos En pozones Que tienen mucho golpe de ola Que revuelca bastante A los señuelos Pero por lo general Amigos Este u otro señuelos También tienen esa desventaja El mismo Sugoi Trae el modelo Magnum ¿No? El de Babero Grande Que ya lo han visto anteriormente Entonces En esas Zonas correntosas Donde este señuelo Va a perder efectividad Aparece el Magnum Y ojo Que el Magnum También está diseñado Para las aguas calmadas O esos pozones De aguas tranquilas Quizá en algún momento Va a estar lanzando El Flat Minnow 3 Y no va a tener capturas Y lanzas El Magnum Que a pesar de su baberazo Vas a sentir claramente Como que va a estar ahí En la arena Cabeciando Cabeciando Muchas veces Va a tener efectividad Con este señuelo Porque quizá El pez Está mirando Hacia abajo O está Queriendo Que el señuelo Venga a ras De la arena Entonces Uno no sabe Al final y al cabo Cómo va a actuar Cómo va a responder Un pez Entonces amigos Tienen esta gama De colores En la marca Suboi El día de hoy Hemos hablado De los Flat Minnow 3 Y de los Fleischer Ambos Muy buenos Y ya saben Que los modelos Los van a encontrar En diferentes tiendas A nivel nacional En diferentes tiendas De pesca Eso es todo amigos Ya saben Compartan Comentan Suscribanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!